A ver, a la venezolana de los chuzos ricos aquí en, aquí estamos en Isidro Ayora, ¿no? Sí. Isidro Ayora, a ver, aquí está vendiendo chuzos. ¿Qué tal, mi amiga? Hola, Mario, ¿cómo estás? La venezolana más guapa que ha venido aquí a Portugués, aquí a Portugués, a comer a Isidro Ayora. ¿Y cómo es? Oye, ¿a él es su esposo? No. ¿Dónde está yo? Vete, tremenda, tremenda belleza aquí. Vea esa, esa mujer bonita, hermosa, oye. ¿Y cómo así, cómo así llegó usted aquí a...? ¿Y después de un ratito, un ratito nomás? Vea esa mujer guapa. ¿Y cómo así llegó usted aquí a Isidro Ayora? Sí, porque un señor me trajo a conocer para acá, a mi esposo, y luego a mi esposo me trajo a mí para acá. Me trajo a conocer aquí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal le va? Bien, bien, gracias a Dios. Ya tiene que ponerse una ollita con arroz también. Sí, estamos en eso. Pues seguíse en un localcito. Necesitamos presupuesto, presupuesto, Mario. Pero presupuesto, ¿y qué tiempo tiene vendiendo aquí? Mmm, como nueve meses. ¿Y sí se vende todos los días? Sí, a veces sí, a veces no es regular. Ah, no se vende, no es que se vende bien. No, sí se vende, pero como tú sabes, el negocio es bueno, hay días que baja, hay días que sube, o sea, es relativo, pues depende. Oye, ¿qué tal son los chuzos? Son ricos. Aquí también. Hay de carne, es carne de res. ¿Ustedes mismos lo hacen, no? Sí, mi esposo me lavora. Ah, ¿y cuál es el número del teléfono, por si acaso alguien quiera comprarlo? 099-054-3425. Ya estamos con las redes sociales también, Mario. Ahí están por las redes sociales. Sí, por Facebook, Carni Palito se llama. ¿Cómo se llama? Carni Palito. Oye, ¿y el otro video, qué le hice? Bien, chévere, chévere. Sí. ¿La vieron bastante? Sí, chévere. Ah, estaba preocupada también por tu salud, también. Ese día que pasaba por aquí, ese día estaba yo. Sí. Yo iba, no, no iba bien, iba. Ah, no, no. Ah, no, el día que pasé por aquí yo la voy yo. No, no, de no. Ya. Ya. Ya, ya, ya tiene uno de esos. Sí, ya está listo. ¿Y cuánto vale? Un dólar. Ya, me va a dar uno a mí. Ah. ¿Y de dónde vienes, Mario? Ahorita vengo de Porto Vía, me voy a ir aquí. Vengo de Porto Vía. ¿Cuándo voy a ir aquí? Usted me escribió alguna vez, ¿no? Sí, te escribí para saber cómo estabas tú de tu salud, Mario. Ah, ¿y vende solamente chuzo? Sí, solamente chuzo por los momentos. Oye, te vi con su esposo aquí. Sí, mi esposo y mis dos niños. Ah, ya, el precio de la tienda, déjeme ver, déjeme ver, a veces que mi gente, mi gente quiere el chuzo. A ver, ¿cuántos chuzos tiene de boja? Tengo tres, tengo cuatro. ¿Quieren? No sé, déjame ver si quieren. Tengo que traje cuatro. Sí. Así que es mi esposo. Sí, él es mi esposo, Mario. Él es el que hace una clononiza. ¿Y qué tal le va? Bien, bien, gracias a Dios. Trabajando duro. ¿Sí le va bien? Creo que se puede hacer acá, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Qué tal? Tiene una mujer bonita usted. Sí, gracias a Dios. ¿Cuál se la van a quitar? Tiene que cuidarla. No, 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 no creo. ¿Ah? No creo que me la quita. Está bien parada conmigo, gracias a Dios. ¿Cómo? Está bien parada conmigo, gracias a Dios. Ay, ay, ay. No tengo miedo de eso. ¿No tiene miedo? Tiene que cuidarla. Sí, está cuidada. Cuidarla bien. Sí, claro, papá. Tome, cobre. Así que usted mismo hace estos churros, esto, esta. ¿Qué tal? ¿También vende por ahí o? No, gracias. Ahí tenemos otro. ¿O solamente hace para esto? No, no, sí vendemos para otros lugares, gracias a Dios, para Manta. Tenemos en Vinces. También en San Lorenzo. ¿Ah, venden estos? Le damos a la gente para que lo compre, para que lo compre y también venden así. Sí, porque no son salados, ¿no? No, no, le damos a los ecuatorianos también para que ellos también tengan una fuente de ingresos. También agradecidos, pues, como estamos en su país también y gracias a Dios nos hemos podido establecer aquí en este lugar. También agradecimientos, pues, también le hemos dado el producto. Ponga ahí por otro. La persona ecuatoriana para que también tengan la oportunidad de empleo. Porque sabemos que la situación con la ecuatoriana está dura y el embarazamiento está bueno. Ah, todo está duro. Siempre ha sido duro, ¿no? Sí, y ahora con esto, gracias a Dios. Nunca ha sido aguada. Y gracias a Dios le estamos ante la oportunidad. Gracias a bebé que vienen ahí, ve. Hola. ¿Todo bien? Gracias.